Estás en casa, estás en comunidad en Oreca, la penúltima por un tiempo, porque estoy como enfocando en Instagram en otras cosas, pero ha sido un deleite este tiempo de Oreca. Pero en capítulo 22 de Proverbios, versículo 11, mira lo que dice. El que ama la limpieza del corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del rey. O tal vez es posible tener amistades con presidentes por conexiones y por corrupción o lo que sea, pero tener amistad con el rey de reyes requiere la limpieza del corazón y la gracia en los labios. ¿Sabes? Sería interesante de tener una grabadora colocada en el collar por un día y escuchar todas las palabras que decimos. Y ver, un momento, estas son palabras de gracia que salen de un corazón limpio. Yo acabo de tener una linda conversación con el pastor Stephen Finke. Y yo estaba notando, este hombre tiene un corazón limpio y las palabras son gracia. Nunca está criticando a otra persona, siempre está pensando lo mejor de los otros. Y tiene amistad con el rey y cosas suceden sobrenaturalmente para él. Entonces, yo creo que este versículo es una buena motivación para nosotros. Amar la limpieza del corazón y hablar en la gracia. Y vamos a ver la palanca que hay cuando hay amistad con el rey Jesús. Bueno, Padre, danos esta gracia. De la abundancia, de la limpieza del corazón, hablemos cosas que te agraden y tú comienzas a mover cosas en el favor nuestro para que podamos hacer más para ti, Jesús.